Música Amigos del informe es un placer reencontrarnos en esta mañana de lunes 18 de octubre Hay varios temas que marcan la agenda de la información agropecuaria Vamos a estar hablando con Carlos Torterolo a propósito de la situación actual de la lechería Con Juan Andrés Dutra porque se viene un nuevo remate del consorcio Lote 21 Además de hacer un análisis del mercado de haciendas Y vamos a hablar también con Fernando López Integrante de la Comisión Nacional de Fomento Rural Porque se viene trabajando en un proyecto de agroecología Conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Todo esto lo tendremos en la agenda hoy de información Que comienza como siempre de esta manera Crece desde el pie Musiquita Crece desde el pie Uno, dos y tres Derechita Crece desde el pie Crece la pared Orinadas Crece la pared Crece desde el pie Amurallada Crece desde el pie Crece desde el pie Crece desde el pie Musiquita Crece desde el pie Uno, dos y tres Derechita Crece desde el pie Crece la pared Orinadas Crece la pared Crece desde el pie Amurallada Crece desde el pie Dentro de su lata La mata Crece desde el pie Crece desde el pie La fogata Crece desde el pie Presenta este espacio Escritorio Dutra Desde 1898 Junto al productor rural Comenzamos con el desarrollo de la información agropecuaria Vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Torterolo Productor lechero del departamento de San José A propósito de la actual situación de la lechería También de la situación de los productores lecheros del país Sí, la lechería creo que venimos bien Siempre hay una visión que a uno le preocupa Que es en el sector productivo nuestro Si bien venimos Las primaveras son siempre buenas para los productores Tambero Porque bueno De alguna forma se termina el barro Se gasta un poco menos en la comida de las vacas Se gasta un poco más en reserva y en siembra Pero bueno Es una situación realmente donde los productores lecheros en general Nos sentimos optimistas Acompañados de alguna forma por un precio de la leche Consecuencia de lo que es la demanda internacional También muy buena Y bueno Con un futuro promisorio también En cuanto a lo que es la demanda Y en cuanto a lo que puedan ser las mejoras de comercio Sobre todo a través de esta baja de aranceles O esta eliminación de aranceles Que podamos tener con China Realmente un buen presente Y un futuro promisorio Pero siempre la preocupación nuestra Como productores o como gremialistas Que tenemos Es las dificultades que enfrentan Un segmento muy importante de productores De pequeños productores sobre todo Donde no logran la rentabilidad adecuada Donde estamos perdiendo productores Donde se marcan muchas dificultades Por el tema de escala Por el tema de incorporación de tecnología Y bueno Es uno de los desafíos de la lechería Si entendemos que la lechería La verdadera riqueza que tiene Entre otras Es la capacidad que tiene la gente El conocimiento que hay en los tamberos Y bueno perder un tambero realmente A nosotros es una cosa que nos preocupa Y bueno tratamos de trabajar para levantar esa restricción Yo tengo una frase que hace tiempo la utilizo Que dice el productor lechero nace, no se hace El productor chico no lo hace porque quiere Lo hereda y continúa con la empresa Si yo creo que el productor chico Y el productor, muchos productores grandes Verdad Nosotros Yo tengo muchos colegas de tambero Y yo soy tercera generación Pero tengo muchos conocidos Que son tercera o cuarta generación O segunda generación Es decir que Que todo eso que se transmite De padre a hijo O de abuelo a nieto inclusive Bueno es Es realmente muy importante En la Expo San José hemos estado viendo Un bisnieto de un productor Con dos años paseando una tarnera hablando Realmente bueno creo que eso Es un dato anecdótico Pero habla muy a la clara Del compromiso de la familia Que hay con el sector lechero Y bueno creo que eso es uno de los potenciales Sin duda Sin duda el más importante Dentro de lo que es la cadena láctea Y la primavera viene bien Hay buen pasto Buena comida Hace bolsillo ¿Cuál es la diferencia Que hace el productor lechero Con esta primavera? Bueno en esta primavera Bajan los costos de producción Que es verdad Que todos sabemos El costo de producción Para la lechería Es el costo más importante Ronda en el entorno del 60% Bueno y el alimento más barato Para producir es el pasto Es decir que ahí por ese lado Creo que viene bien Viene muy bien Hay un poco de preocupación En cuanto a lo que es La implantación de cultivos Con miras a la reserva Sobre todo Donde los insumos Se nos han disparado De forma muy importante Tanto los fertilizantes Las semillas Los herbicidas Realmente con mucho impacto Y bueno Y eso va a estar Impactando en el cierre Del próximo ejercicio Pero ajusta un poco Los números En una lechería Que es Que es competitiva Y es exportadora Pero es de números Relativamente ajustados ¿Sabías que las frutillas Son cultivadas Por pequeños productores Debido a la intensa Mano de obra Que requiere su producción? Este mes Las encontrás Con buena oferta Hermosa apariencia Y un sabor Delicioso Que es fruta versátil Y tentadora La frutilla Podés preparar postres Licuados Ensaladas Jugos Y hasta comarlas solas Son exquisitas Hacé como Hugo Soca Y encontrá la frutilla Y otras frutas Verduras En la lista inteligente Es un mensaje Del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Y Granjero Del Uruguay Señores Dejamos atrás El primer bloque De la información agropecuaria Vamos a estar hablando El Minuto Nada Más Con Juan Andrés Dutra Se viene un nuevo remate Del consorcio Lete 21 Además de una puesta a punto De esta notable situación Que atraviesa hoy La ganadería A nuestro país Haciendo un análisis Del mercado De haciendas Otro에서도 De la conversación De la−